No, es que está dando resultados, aunque los conservadores, nuestros adversarios, digan lo que quieran y algunos les hagan caso, pero si no funcionara la estrategia, nosotros seríamos los primeros por honestidad intelectual y porque es nuestra responsabilidad en decir hay que cambiar la estrategia porque no funciona, pero no, estos datos que estamos dando son del Inegi, no son nuestros y el Inegi es una institución autónoma, independiente y si fuesen nuestros tampoco nosotros seríamos capaces de maquillar cifras, no, por eso enfrentamos el debate, porque si no tuviésemos autoridad moral, no tendríamos autoridad política y cualquiera nos podría ningunear, ¿no? ¿Cuál sería entonces el mensaje para las personas que tienen autoridades? Que es muy lamentable lo que sucede, como lo acaba de expresar el gobernador, que lo primero es abrazarlos, lo primero es expresarles nuestro pesar, nuestra tristeza, porque es imposible, es muy difícil sanar con ese dolor cuando se pierde a un ser querido, eso lo entendemos, pero también que tengan la confianza de que todos los días estamos trabajando para garantizar la paz en el país. Nunca un presidente había atendido tanto como ahora el problema de la inseguridad y de la violencia. ¿Cuándo un presidente iba a tener reuniones de seis a siete de la mañana de lunes a viernes con todo su gabinete de seguridad? ¿Cuándo se enteraron ustedes de que se reunieran juntos el Ejército y la Marina? Y la Policía Federal, que ahora es Guardia Nacional, claro que… Debo de cambiar de ejemplo porque no sirve la comparación, aquello no era era una corporación sólida. Eso nunca se presentaba, es más, ni siquiera habían datos diarios de lo que pasaba. ¿Saben cuándo se tenían las estadísticas? A la semana de lo que sucedía en el país. ¿Cuándo tenemos nosotros los datos de lo que sucede diario? Lo que pasa en las últimas 24 horas. Entonces, decirle a la gente, estamos trabajando, estamos avanzando. Además,